Tu mañana, by Cachicha. Como siempre, muchas gracias. Es un placer estar acá. Un saludo a todas las personas que siguen este programa. Bueno, la semana pasada ha sido una muy interesante. Muchas cosas han sucedido. Hemos visto algunos cambios, algunos giros en la política de los Estados Unidos. Obviamente, lo que se lleva el protagonismo en las noticias y los titulares ha sido el reciente contagio del presidente con la enfermedad del COVID-19. Y sin duda alguna, obviamente, también tenemos el debate vicepresidencial que se realizó anoche en la ciudad de Utah. Este ha sido el primer y único debate vicepresidencial que se va a realizar en esta contienda electoral de cara a las elecciones del 3 de noviembre, en las cuales el presidente Donald Trump estará haciéndose acompañar del vicepresidente Mike Pence y el candidato opositor Joe Biden se va a acompañar de la candidata Kamala Harris, que es una senadora. El encuentro se llevó en Utah, como he mencionado, y duró aproximadamente 90 minutos. Entonces, cuando tú analizas el tiempo en que estuvieron hablando, básicamente hablaron la misma cantidad de tiempo, algunas interrupciones muy pocas, en comparación con el anterior debate presidencial. Yo te podría decir que este debate vicepresidencial fue todo lo que el debate presidencial no pudo ser. Muy cordial, con mucho respeto, y obviamente el orden imperó y la moderación fue sin desperdicio en este sentido, pero precisamente porque los candidatos, los que estaban debatiendo, operaron en ese orden. Entonces, fueron unos momentos bastante interesantes porque se pudo hablar sobre diversos aspectos de la Unión Americana, tales como la Corte Suprema, que ahora mismo sabemos que es un tema que está en el tapete, que está en la agenda pública de los Estados Unidos y la nominación de la candidata para ocupar ese puesto. También la pandemia del coronavirus y las protestas raciales y obviamente la violencia policial en las ciudades y la economía del país que no se puede quedar. Cuando analizamos quién ganó, quién perdió, es muy difícil de tener estos datos. Desde mi punto de vista, la situación estuvo muy pareja porque ambos candidatos usaron muy bien el tiempo y evidentemente pudieron desarrollar sus temas y esto le dio una perspectiva diferente al pueblo de los Estados Unidos. Entonces, no te diría cuál fue el candidato ganador o el candidato perdedor, pero sí te puedo decir con toda certeza que el pueblo de los Estados Unidos fue el gran ganador porque pudo tener este acceso a las perspectivas de los candidatos, pudo desarrollar las propuestas de los candidatos y evidentemente estos debates vicepresidenciales no tienen el mismo nivel de atención, diría yo, de seguimiento que tiene el debate presidencial. Es muy por debajo, incluso mucho menos de la mitad. Y bueno, los candidatos vicepresidenciales agotan la mayor parte del tiempo defendiendo las ideas y las propuestas de sus compañeros de boleta. Al final es lo que importa, el candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Yo diría que aquí podemos ver diferentes encuestas. Algunas dan al candidato vicepresidencial Pence como ganador, pero de una manera abrumadora, otras hacen lo mismo con la candidata Kamala Harris. Y muchas de estas encuestas que se realizaron en las redes sociales incluso dan a Pence como ganador con un margen inmenso. Entonces, tú te das cuenta que luego cuando te vas a la minoría y las personas cómo pensaron, cuál fue el desempeño, piensan que Kamala Harris tuvo un mejor desempeño. Entonces, es muy subjetivo, especialmente las que se realizan en las redes sociales porque va a depender, va a depender evidentemente de las personas que están opinando. Y si algún influyente de las bases de uno de los candidatos comparte la encuesta, bueno, pues esto se va a desarrollar y se va a ver con esta inclinación. Por ejemplo, en mi caso, yo realicé una encuesta personal en mi red social de Twitter con aproximadamente 1.300 votos en todos los Estados Unidos durante el debate. Y el resultado es que Pence tiene un 74 y Kamala Harris tiene un 24. Es algo totalmente inaudito. Por lo cual, yo no le doy mucho asidero a esto porque al final me di cuenta que todo el sentido de este resultado estaba en que algunas de las personas que dieron retweet a esta encuesta eran peces gordos de las bases de Pence y bueno, eso tiene una influencia porque entonces más personas del Partido Republicano tienen acceso a ver esa encuesta. Y así un sin número de cosas. Otro aspecto bastante importante, te podría decir, es obviamente este contagio que ha tenido el presidente en la última semana y que de manera milagrosa se ha recuperado en apenas tres días de reclusión o de cuarentena ingreso en un hospital, el mejor hospital militar de los Estados Unidos. Y bueno, la gente está dividida en cuanto a esto. Hay diferentes criterios. Hay personas que piensan que realmente esto puede ser una carta o una estrategia electoral que el presidente está jugando y otras personas piensan que simplemente esto podría ser el karma, como el presidente le ha quitado seriedad a la situación del COVID-19. Algunas personas piensan, bueno, esto es una manifestación del destino y de cómo el karma puede hacer estas obras. Pero la realidad es que hay mucha posibilidad de que esto se haya hecho o por lo menos la forma en que se hizo el anuncio tenga alguna estrategia electoral, quizás para lograr mover las emociones, para lograr mover las pasiones o como mínimo para lograr un voto de pena porque las encuestas vienen un poco rezagadas para el presidente de los Estados Unidos. Pero cuando tú ves otros aspectos, como ya hemos mencionado en diferentes ocasiones en el pasado en este programa, hay otras cosas que tenemos que tener sobre la mesa. Es un tema con muchas aristas. Entonces hay personas que piensan esto del presidente y el presidente lo está tomando evidentemente como una oportunidad para continuar con su retórica, de quitarle seriedad al COVID y sobre todo para él mismo reflejarse o proyectarse como un líder fuerte, con una persona todopoderosa, con poderes para curarse de este virus en tres días. Y bueno, no queremos ni siquiera imaginar qué le pasaría a Biden si lo tuviera, con 77 años. Todo esto tiene algún problema con esta narrativa. Giovanni, de cara a ya menos de tres semanas, del 3 de noviembre, el día fechado para las elecciones, ¿qué estás viendo? ¿qué estás escuchando? ¿qué cosas son diferentes en esta elección a la del 16? Si hay algunos elementos distintos que puedan pues comenzar a decirle a uno, mira, o va a ocurrir lo mismo de que Trump va a ganar o sencillamente en los últimos días Biden ha comenzado a tomar ventaja en estados que no estaba supuesto hacerlo. ¿Qué ha ocurrido si todo se mantiene igual? No, todo no se mantiene igual. Tú muy bien lo has dicho. Biden ha empezado a tomar ventaja en otros estados que tradicionalmente a los demócratas siempre les ha resultado difícil. Es el caso de Florida. Este momento que el presidente estuvo lidiando con su enfermedad y que me parece que todavía se encuentra en ello, porque no hace 14 días que se ha anunciado esto, ¿no? El tiempo de la cuarentena. Biden ha estado aprovechando en lugares como Florida y recientemente una encuesta realizada por la Universidad del Norte de Florida y Paul Routers y Ipsos, otras compañías, señalan que la diferencia podría ser de un 16%, 16 puntos por semábales sobre Trump. Entonces esto lo que hace es que esta diferencia la agranda. Y bueno, al final te das cuenta que en los números de las encuestas, el resultado que ha tenido el presidente con esta enfermedad y con todo su proceso de lucha para curarse, no ha sido el esperado. Y lo importante que tenemos que tener en cuenta es que el presidente obviamente no ha aprovechado la oportunidad para seguir haciendo promesas de campaña y aquí lo ha utilizado a través de su enfermedad, el contagio, porque ha dicho que fue una bendición, es lo que hemos visto hoy, que fue una bendición haberse enfermado con esta situación y que él pudo oír y pudo probar de primera mano un nuevo fármaco que es un coctel de fármacos, de medicamentos que producen anticuerpos y que ha sido un producto que le ha funcionado de mil maravillas y que quiere que todos los norteamericanos tengan acceso a esto, no solamente acceso, sino que lo tengan de forma gratuita. Giovanni, Giovanni, Giovanni hermano, mira quisiera preguntarte lo siguiente, tú sabes que en los últimos días yo escuchaba a Trump, me daba mucha risa de verdad, cuando yo escucho, anoche escuché también a Pence llamarle socialista, verdad, a Kamala Harris y Trump ha estado insistiendo en esto de que Biden quiere llevar el socialismo a Estados Unidos, el socialismo que le metió en la cabeza, según él, el senador Sanders. Quisiera preguntarte porque anoche, yo leyendo entre líneas, verdad, el debate, vi que Pence era incisivo en el tema de decirle a Kamala Harris, ustedes quieren eliminar el fracking aquí, verdad, la fracturación hidráulica, y ella la vi, verdad, cuidándose de esto y diciendo nosotros no vamos a eliminar eso, o sea, nosotros no vamos a eliminar eso, ese elemento solamente a mí me da mucha risa porque decía, la representación clara de que ninguno de los dos ni son una cosa ni son la otra, sino que máximos representantes de los poderes, de estos poderes tan amplios en Estados Unidos es el fracking. Entonces, me gustaría preguntarte si esto ha calado, ha logrado calar en el electorado, el hecho de que Trump le diga a ellos, socialista, ¿esto ha tenido algún impacto allá? Eso es parte de la retórica del presidente, y la ha sido siempre. Estados Unidos es un país capitalista, de eso no hay la menor duda. Y cualquier situación, propuesta o iniciativa que tenga alguna inclinación con el progresismo, o con lo que sea progresista, ya es catalogada como socialista por el establishment de Estados Unidos, específicamente por el ala más conservadora del país. Entonces, yo considero que aquí realmente este debate vicepresidencial, como dije en el pasado, ha sido lo que no pudo ser el debate presidencial, y bueno, yo esperaba, y así sucedió, que Kamala Harris iba a traer su electricidad para controlar, obviamente para elevar la pasividad de Biden, y que quizás el vicepresidente Pence iba a traer su pasividad para controlar o bajar la hiperactividad del presidente Trump. Y así fue como sucedió. La realidad es que ahora mismo se está hablando de esto, de que el presidente puede estar diciendo que los demócratas o Biden quiere llevar el país al socialismo, y eso se ha visto desde el principio de la campaña. Tiene que ver muy bien, o mucho, con relación a los cimientos de esta gran nación, con relación a la historia que tiene esta nación. Y en ese mismo orden te podría decir incluso que Pence aprovechó el momento, obviamente, para seguir con la misma retórica del presidente, culpar a China, que representa obviamente el socialismo desde un punto de vista simbólico, aunque China es una economía de mercado abierta. Y realmente el presidente ha continuado con estos temas, y Biden y Pence ha sido también muy consecuente con lo mismo, y cuando hablaron de eliminar esa extracción de recursos o de minerales, evidentemente los demócratas tienen una posición muy fija con relación al cambio climático, con relación al regreso al Acuerdo de París, y esto entonces lo pudimos ver anoche. La realidad es que ahora mismo Estados Unidos, por ejemplo, la noticia que aparece hoy es que el presidente se niega a participar en el próximo debate. Recordemos que hay dos debates más previos al 3 de noviembre, y entonces el presidente venía en los últimos días luego de su contagio diciendo que iba a participar en su debate, y esto obviamente creó preocupaciones en el equipo de Biden, en Biden específicamente que dijo que hasta que él no salga de peligro no va a poner en peligro a otras personas, no van a debatir. Entonces lo último que se decidió fue que sea virtual. A Trump no le ha gustado esta noticia y Trump está declinado, dice que rechaza participar en el debate, porque, bueno, probablemente, y esto yo no quiero afirmarlo, pero es una posibilidad siempre, Trump ya estaba enfermo, ya estaba contagiado cuando fue al primer debate, y eso lo convertiría o lo convirtió en un gran propagador, y eso lo hemos visto en todo su equipo, pues específicamente el último contagio, el último caso fue su secretaria de defensa. Entonces Trump pretende volver otra vez a un escenario público con personas y exponer a los demás. Entonces ahora mismo hay una puja con relación a eso, y los no se han puesto de acuerdo, vamos a ver lo que va a suceder. Y yo pienso que la realidad es que virtual le da una ventaja a cada uno de los candidatos, porque obviamente tienen mayor control con relación a lo que van a decir, le pueden pasar información, le pueden estar pasando textos, mientras que cuando se hace en persona es más controlado, el pueblo americano obviamente va a conocer cómo piensa el candidato, porque está en un podio que está controlado y nadie le va a pasar un papelito, nadie le va a pasar un mensaje, ni nada por el estilo que pueda alterar su desempeño. Entonces ahora mismo hay un momento de tranqui en ese sentido.